Nos da mucha alegría recibir a nuestra próxima invitada, ella es Estela Maricena, Cacha para nosotros. Le vamos a dar la bienvenida a la radio del canal del ECO. Cacha, ¿cómo estás? Te saludan Cecilia y Andrea. Hola. ¿Cómo andan ustedes? Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo estás, Cecilia? Muy bien. Gracias por atendernos, Cacha. Bueno, vos estás más contenta que nosotros. Sí, de verdad, estoy muy contenta con las novedades. Bueno, inauguramos hoy un Zoom, así que más que felices estamos, ¿no? Contale a la gente qué es, que por ahí no sabe dónde está ubicado, qué es lo que inauguraron. Contanos todo. Bueno, les cuento. Hoy inauguramos el Zoom de la comunidad. Es un Zoom que está ubicado en la Avenida Estrada y 12 de octubre. Es el Zoom que financió la provincia hace cinco meses. Tuve la novedad de que nos iban a dar un recurso para hacer un salón de uso múltiple. La verdad que renegué bastante porque pensé que no iba a terminarlo, pero gracias a Dios se terminó. Es hermoso. La verdad que es un espacio lindo donde van a funcionar varias cosas en el lugar. A ver qué tienen planeado. A ver qué actividades. Bueno, como sé, va a funcionar la escuela de oficio de Daniel López. Va a estar lo que es Fines. También va a estar la defensora del pueblo, Paula Lafurtade, funcionando una vez al mes. Bueno, y varias cositas más que queremos poner en el lugar. Ah, muy bien. Y hoy tuvieron la visita precisamente del ministro de Desarrollo Social de Provincia, Cachá. Sí, estuvo el ministro Larroque y la verdad que fue una alegría porque, bueno, estuvo Larroque, el señor intendente de la ciudad de Tandil, el doctor Lunghi. Así que, bueno, estuvieron varios funcionarios y una alegría tremenda porque no solamente se inauguró el Zoom, sino estuvo el anuncio de que van a venir 50 millones de pesos para infraestructura del nuevo previo que adquirimos a embelezar, que es la continuación del barrio que estamos terminando. Ajá. ¿Cuánto falta para terminar este que está emplazado allí en el lugar donde está el Salón de Usos Múltiples? Digamos que nada, nada. Es un año y va muy avanzado. Ya están las casas prácticamente, creo que para diciembre estarían las 24 arriba. Y, bueno, con viento a favor, en poco tiempo se estarían entregando. Contarle, contanos un poquito la cantidad de viviendas que se hicieron allí en la Avenida Estrada, cómo llegaron a esto. Y, bueno, también, ¿no?, en esto de que por ahí desde Gobernación o desde Nación no se manda cantidad para hacer viviendas. Y ustedes se pusieron al hombro y lograron hacerlas. Bueno, como ustedes saben, la historia de Mujeres Sin Techo comenzó hace muchos años con un reclamo al Intendente de la Ciudad de Tandil. Creo que fue en el 2006, 2005, no recuerdo bien en este momento, pero ya se vamos varios años reclamando. Bueno, en algún momento hubo que ponerse al hombro la necesidad que había en Tandil. Y, bueno, como siempre digo, hubo buena voluntad en la ciudad de Tandil de propietarios de previos privados que lo dejaron a buen costo. Y nosotros pudimos, con dinero de la gente y para la gente, comprar esos previos y después subdividirlos por la ley de hábitat. Hoy, bueno, acá en la Avenida Estrada son 97 viviendas ya terminadas y entregadas 74. Impresionante. La verdad que cada vez que lo decís, Cacha, nos llama muchísimo la atención, ¿no?, porque, bueno, ustedes han tenido un empuje. Recién nos comentabas del nuevo predio de calle Vélez Arfiel. ¿Allí qué es lo que se proyecta? También 97 familias ya son dueños de su terreno, ya son dueños, están pagando financiado a dos años y todavía tienen un año por delante para pagar ese terreno. Y después viene la infraestructura y que esa es la alegría que nos dio hoy el ministro, denunciando que se van a pagar 50 millones de pesos para infraestructura en ese lugar. Bien. Y con eso compran varias cosas, ¿no? ¿Tienen alguna prioridad? En realidad es todo lo que es infraestructura, porque tenés que tener las cloacas, apertura de calle, cordón cuneta, desagües pruviales. Ah, bien. Todo, todo, arenados de las calles, todo, que eso tiene un costo muy grosso y hace varios meses eran 50 millones. Ah, y ahí que estaba presente el intendente, ¿no dijo, bueno, también el municipio va a aportar algo respecto a los servicios? Eh, no. No, 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 no. No, pero nosotros tenemos como costumbre ya hace un tiempo, desde que estamos trabajando, que todos los lotes se entregan con servicios. ¿Costeados por las familias? Sí, costeados por las familias. Hoy la verdad que es un alegrón que estas familias no tengan que poner esos 50 millones. Ahora, no sentís, Cacha... Probablemente, porque todo aumenta, pero bueno, 50 millones es mucho. Obvio, obvio. De alguna manera, perdón, los, digamos, contribuyen a eso, ¿no? Porque los fondos de naciones, la plata de los contribuyentes, así que de alguna manera es... Totalmente, devuelven los impuestos que la familia o la gente paga de la ciudad de Tandil y de todos lados, llegan a las obras que tienen que hacerse, ¿no? Ahora, Cacha, ¿no sentís que durante tantos años, sola junto a, bueno, ese grupo de mujeres que la fueron peleando, la fueron luchando, y acá de todo color político, como que las dejaron un poco solos y después vienen como a la inauguración? Y no debemos negar que estamos en un momento donde previos a unas elecciones vienen, dan el dinero, pero ustedes siguieron laburando y haciendo las cosas solos. ¿No crees que es demostrar un poco que cuando se quiere, se puede? No, cuando se quiere, se puede totalmente, pero nosotros, yo les quiero contar que no hemos estado solas, siempre ha habido gente que nos ha apoyado en nuestro proyecto. Desde los medios que siempre están mostrando lo que hacemos, las familias que confían en nosotros, los políticos, como vos decís, gobierno que sea, el gobierno que sea, han estado apoyando, todos han apoyado este proyecto, y por eso se ha logrado hasta ahora, ¿no? El señor Intendente desde su lugar, aprobando nuestros proyectos que le presentamos, la verdad que yo no me siento sola, siento que estoy acompañada. Y se puede hacer, Cacha, ¿no? Totalmente, se puede hacer. Esto de pensar una solución habitacional para una familia, algo que se desea mucho, todo es transparente, la gente no se atrasa, ustedes no tienen morosidad, en la práctica funciona de manera aceitada. Sí, no, porque, primero porque la gente confía en nosotros, vienen y depositan el dinero que le estamos solicitando, está bien todo transparente, como me decís, en un banco, todo, pero confían en nosotros y nosotros en ellos, y la verdad que no tenemos incobrabilidad. Hasta ahora, gracias a Dios, nunca hemos tenido inconveniente, qué sé yo, capaz que es porque se hacen las cosas, porque están a la vista, y porque está todo ahí, ¿no? Ahora con el Zoom fueron 16 millones casi para hacer el Zoom, y se puso hasta el último centavo, les puedo asegurar, hasta la plantita nos costó. Pero bueno, hoy está, y se ve, y es para la ciudad de Tandil, como digo. Y estos modelos, Cacha, vos creés que se podrían replicar, se podrían replicar a nivel municipal, a nivel provincia, a nivel nación, esto de comprar lotes así grandes, después subdividirlos, ¿crees que este modelo podría copiarse en un país donde...? No, como que no, si el intendente de Rau Ayacucho lo copió, yo creo que se puede copiar en Tandil también, bueno, es voluntad nomás. ¿Y vos por qué creés que no se hace? ¿Vos creés que es decisión política? No lo sé, ahí... Vos estuviste en el consejo, Cacha. Perdón, perdón, no te escuché, Andrea. Te decía que vos estuviste en el consejo deliberante, fuiste concejal de la ciudad, y muchas veces conoces estos temas, porque la demanda de vivienda en Tandil es una constante. ¿Vos creés que esto es decisión política? ¿Qué es lo que sucede? Perdón, primero que es en todo el país la demanda. Sí, 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 pero bueno, estábamos hablando acá de la ciudad, por supuesto. En todos lados, nosotros vamos a hablar de Tandil, ¿no? Pero, no sé, hoy lo escuchaba el señor intendente que trata de entrar por todos lados y no puede, según él, en el Instituto de la Vivienda, ¿no? Que le rechazaron 40 viviendas que él pidió. Sí, eso es verdad también. Yo no estoy en el municipio, no lo sé realmente, pero confío en la palabra del señor intendente. Pero yo creo que con buena voluntad se pueden hacer viviendas, ¿eh? Esto que estamos haciendo nosotros lo podría hacer el intendente como lo hizo en Vela. ¿Vos creés que se maneja mucho lo político en estas cosas? ¿Se juega mucho de uno u otro lado? Sí, no lo sé. Tal vez que sí, no te puedo decir si te juega o no. Pero yo creo que cuando estamos hablando de vivienda, que es un tema tan sensible... Habría que dejar los colores políticos de lado. No podemos jugar con eso. Claro, sin duda. Bueno, Cacha, ¿a partir de cuándo ya empieza a funcionar este Zoom? A partir de mañana ya estaría abierto el Zoom para recibir inquietudes. Bueno, de ahí le vamos a contar a la gente qué se va a hacer en el lugar, qué actividades va a haber. Es lo que va a hacer la semana que viene, ¿no? ¿Es solo para los propietarios de estas casas o es para todo el barrio? No, 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 no. Es para la ciudad de Tandil, vuelvo a insistir. Va a haber actividades de todo tipo en el lugar y sería bueno que toda la ciudad de Tandil lo pueda utilizar. Próximamente también va a haber ahí en el espacio, en la placita, el espacio que está libre para el compromiso de que pondríamos algunos equipos para hacer gimnasia, para la gente que pasa, que vemos por la avenida Estrada, que muchos caminantes, gente que hace gimnasia pasa por ahí. Bueno, tenemos el compromiso de que estaríamos instalando algunas cosas para que hagan gimnasia. Bien. Cacha, por último, a ver, hay mucha gente que después de escuchar esta nota nos pregunta, bueno, ¿hay algún lugar para anotarse? ¿Cómo puedo contactarlas? A ver si llevan un registro para, bueno, el día de mañana también formar parte de esto. ¿Cómo las encuentran? Sí, llevamos un registro, bueno, nosotros estamos todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 11, de 4 a 6 de la tarde, está Mirta haciendo ese registro para ver si sale la posibilidad nuevamente de un nuevo previo. Ajá. ¿Y ya lo tienen en vista? Sí. Hola. Perdón, ¿ya lo tienen en vista? Sí, ya tenemos en vista. ¡Ay, son tremendas! Impresionante. Ya tenemos uno y próximamente otro. Cacha, ¿y dónde llaman? ¿Dónde se inscriben? ¿Alguna red? Granadero, Granadero 269, o si no, al teléfono de Mirta, 671026. Perfecto, perfecto. Bueno, y se pueden comunicar. Bien. Cacha, te queremos agradecer muchísimo, nos ponemos felices también, bueno, por ustedes, por lo que logran, y también nos contagiamos un poco de la felicidad de las familias y de todos, ¿no? Yo paso, esto es para todos, para todos los tandilenses. Paso caminando y voy viendo, ¿no?, el adelanto. Y me encanta pasar y ver, bueno, cómo iba creciendo, cómo iba tomando forma. Totalmente, porque son familias de trabajo, laburantes que quieren progresar, que no se quieren quedar. Yo hoy le contaba al Ministro que yo nací en este lugar, y ese lugar era un campo donde había vacas y caballos. Para mí es un orgullo ver hoy viviendas y todo el progreso que está teniendo la Avenida Estrada con el barrio nuestro. Sin duda. Muy bien. Gracias, Cacha. Felicitaciones por este trabajo. Y saludos a Mirta. Gracias, y gracias, Sena Andado. Hasta luego. Gracias. Estela Marisena, Cacha Sena, para nosotros, es por supuesto una de las organizadoras de estas Mujeres sin Techo, junto a Mirta, bueno, hay otras referentes que hacen tanto por la vivienda. Hoy, precisamente, inauguraron lo que es el ZUM, el Salón de Usos Múltiples, y ya a fin de año terminan las viviendas que se van a emplazar allí en esa manzana increíble, divino lugar. Hermosa, quedaron esas viviendas. Con todos los servicios. Sí. Y bueno, ya tienen el predio de calle Vélez Árfiel y otro en vista. Otro en vista. En Vélez Árfiel, ahí se van a hacer otras 97 viviendas. Impresionante. Impresionante.